El tema que nos convoca sobre las relaciones entre universidades o sociedad nos lleva a plantearnos dos preguntas, dos preguntas que son directas, son directas y urgentes. ¿Cuál es la naturaleza de esas relaciones y hacia dónde apuntan ellas? Evidentemente antes hay que de algún modo pre-compreender lo que es la universidad y la sociedad, porque si no, mal podemos hablar de las relaciones entre ellas. Pero creo que si hablamos de las relaciones entre universidad y sociedad, van a ir así de manera inaparente, delineándose las características que comportan o las cualidades inherentes a cada una de estas realidades, la de la universidad y la de la sociedad. En esta intervención voy a sostener que la vinculación entre universidad y sociedad no es de índole facultativa, sino más bien, necesaria e indeclinable. Universidad y sociedad. Yo sé y se ha dicho en algunas conferencias a lo largo de esta semana, que la universidad es una creación histórica y que por tanto, en fin, se puede ir cambiando de nombre y se le puede ir viviendo de distintas maneras. Ese es un cierto modo de entender la universidad. Pero la universidad, tal y como la vamos a explicar en el sentido de un lugar en donde se hace necesario un clima moral y de maduración de las personas, creo que trasciende épocas, trasciende fechas, no nos lleva al medioevo, no nos lleva ni siquiera a Platón y a la academia, sino que, en fin, nos lleva al ser humano en su tarea de formarse como persona. Y es en ese sentido que creo que la universidad es necesaria, de algún modo ha debido existir siempre, si no ha existido siempre, y debe estar de manera absolutamente necesaria, vinculada con la sociedad. Porque, de hecho, no se consigue una universidad que no nazca en una sociedad, se exprese a esa sociedad y, además, guíe y oriente a esa sociedad. Es decir, hay varios aspectos desde los cuales se puede establecer la relación entre universidad y sociedad. La universidad nace de la sociedad, pero sirve a la sociedad, y la sociedad debe apoyar a la universidad porque es quizá uno de sus mejores exponentes en lo que toca a maduración y en lo que toca a realización como comunidad. Bien, ya por el lado de la anécdota, y este no tiene, pues, por tanto, un valor de prueba ni de razonamiento que se extienda más allá de mi persona, yo les diré que tengo 59 años y de ellos 44 años están vinculados a la universidad, desde que ingresé a ella hasta hoy. Por tanto, yo, en lo personal, vivo testimonio de la necesidad de la universidad para ser quien soy. En fin, cada cual lo ve de su manera. Pero, en fin, estaba diciendo que hay una correspondencia entre universidad y sociedad que es necesaria. Y le corresponde a la universidad, no de manera exclusiva, pero sí de manera esencial, convertirse en garante de desarrollo para la sociedad. Es decir, la universidad, si se inscribe en la sociedad, es justamente para, de algún modo, no solo reflejarla, sino servirla, ponerse al servicio de ella, que es, finalmente, ponerse al servicio de ella misma porque ella forma parte de la sociedad. La caridad comienza por casa, no es cierto. Ahora, para que esto ocurra, es necesario que la institución universitaria permanezca fiel a su naturaleza. Si empezamos a llamar universidad a cosas que son muy, muy diferentes, y eso lo vemos en el mundo de hoy, en nuestros países, se llama universidad tanto a aquellas instituciones que nacen de la noche a la mañana, con cero de vocación por la investigación, por el saber, y le damos el mismo nombre a una universidad como esta, entonces estamos ahí, creo, equivocándonos seriamente. Entonces, es necesario que la universidad, para ser universidad, permanezca fiel a su naturaleza, y que no consienta, por tanto, en distorsionar su identidad y su quehacer. Es un tema que creo a los universitarios, sea cual fuere la dimensión de la ciencia que hayan cultivado, en el fondo siempre ha apasionado, ¿no? Esto del ser y el quehacer de la universidad, la naturaleza y el etos universitario. Ese quehacer y esa identidad forman esto que acababa de decir, el etos de la universidad. Y conviene, por tanto, reflexionar sobre ese etos, para ver así cómo la contribución de la universidad puede darse a los problemas concretos, históricamente situados, que afrontan nuestros países, y comprender que sólo la fidelidad y la lealtad a ese etos va a permitir que la universidad que nosotros de alguna manera encarnamos pueda ser a su turno servidora de la sociedad. Cabe advertir, sin embargo, que el etos de una institución no se manifiesta siempre de manera completa y cristalizada en el momento de su nacimiento. Habría que buscar el etos, creo yo, más bien en la etapa de maduración. Si se tratara de los filósofos antiguos, los presocráticos, tenemos que buscar la filosofía en su, o la universidad en su ACME, en su momento de maduración, ¿no es cierto? Somos, en esencia, de alguna manera esto es lo que quiero decir y se aplica a la universidad, aquello que llegamos a ser por mandato de nuestra naturaleza, ¿no? Somos o hemos de ser aquello que está metido en las raíces de nuestro propio ser. Esta constancia, este conato en ser, esta permanencia en nuestro propio ser, no significa inamovilidad, sino más bien realización, cumplimiento de un telos, cumplimiento de una finalidad, ¿no? Creo que en eso consiste la palabra naturaleza, tal y como la entendía Aristóteles. La naturaleza no es simplemente aquello que algo es, sino también aquello que puede llegar a ser, ¿no? Aquello que tiene las posibilidades y la potencia de desarrollarse. En su madurez la universidad ha sabido asumir una vocación universal y de equilibrio, que aspira a responder siempre al aquí y al ahora. La vocación es universal, pero esta vocación universal no lleva a que la universidad se aleje de la circunstancia concreta e histórica que le toca vivir. Es desde lo universal que tiene que mirar lo particular, lo coyuntural, si quieren, para así poderlo entender en su sentido más pleno e insertarlo dentro de una cadena de hechos e insertarlos dentro de una historia. Ese es el modelo de universidad que reconocemos, que por lo menos yo reconozco como el vigente y el válido. Ese es el etos en virtud del cual la institución universitaria puede ser inspiración y guía para nuestras sociedades en un mundo que cambia permanentemente. Si la universidad no está atenta a ese cambio, sin perder su esencia, sin perder su alma, entonces la universidad va a tener valor y va a ser aquello que debe ser. Hablemos, por tanto, del etos universitario. Creo que él podría ser resumido en una frase en apariencia inocua, pero que tiene muchas implicancias. La universidad, por lo menos así la entiendo, así la entiende mi propia universidad cuando ella se autodefine. Es una comunidad de conocimiento. Comunidad de conocimiento. Es decir, una comunidad en la que se vive en, por y para el conocimiento. Y dicho esto, es prudente atender de modo más detenido a los dos términos involucrados en la definición. Comunidad y conocimiento. Como comunidad, la universidad se haya inscrita dentro de la sociedad humana y es de hecho ella misma una sociedad dentro de la sociedad. Y es como unidad en dos sentidos. Hacia adentro, porque está constituida por un conjunto de personas unidas por diversas afinidades. Entre ellas, la pasión teórica. Eso que para los griegos antiguos consistía en su recto sentido la mirada contemplativa y desinteresada. Me refiero a la teoría, ¿no es cierto? Y que por lo mismo es entendida hoy como la inclinación a considerar los hechos, fenómenos y procesos del mundo físico y humano un poco por encima de las contingencias más menudas y yendo a lo esencial, con una verdadera vocación de conocimiento. Se conoce cuando se conoce lo esencial. Esa es una de las enseñanzas de la filosofía. Lo cual no significa no detenerse en lo concreto, porque lo concreto, al fin y al cabo, se resuelve a la luz de lo esencial. Esa comunidad interna, ¿no?, que es la universidad, vive por lo demás en una actividad incesante, ineludible, a pesar de los bloqueos y los paros, vive en esa actividad. Está pautada por la acumulación, la comunicación y la innovación de esa área. Ayer, en un conversatorio también sobre la reforma universitaria, en Bucaramanga, se hablaba de estas universidades que son simples escuelas profesionales y que no merecían el nombre de universidades. Y se hablaba de las universidades, universidades, las cuales serían las de investigación. Creo que está bien esa afirmación, pero yo la corregiría un poquito en el sentido de no desvincular investigación de docencia. Es decir, no podemos quedarnos solo en la docencia en universidad. Hay que investigar, hay que crecer en el conocimiento. Pero ese crecimiento del conocimiento no está hecho para quedarse en el laboratorio ni en la mente de aquel que innovó, sino para ser transmitido. Y transmitido, en primer lugar, a aquellos que están en la universidad para que ellos puedan continuar creando conocimiento. Por tanto, la universidad es transmisora de conocimiento, del conocimiento acumulado, pero es creadora de conocimiento también. Y solo así se puede entender la universidad. Creo, como decían ayer algunos profesores, eso sí, que no se puede llamar universidad a aquella que no investigue. La investigación es el signo de la universidad porque es la manera a través de la cual ella gana su legitimidad como líder, gana su liderazgo dentro de la vida de una institución dentro de un país. Ahora bien, la actividad de esta incesante, de creación del saber, de transmisión del saber, ha de contemplar ciertamente la pluralidad de saberes. La intelección humana ha de ser reflejo y aprehensión creativa del mundo y el mundo es variado y complejo. Por tanto, dentro de los requisitos que se piden a una universidad, uno de ellos, a mi modo de ver, es que en lo posible ella cultive el mayor número de disciplinas. Universidad es eso, es abrirse a todas aquellas dimensiones en donde el conocimiento abre brecha. Es verdad que es bien difícil que la universidad pueda ocuparse de todo. Yo, mi universidad, que es una muy buena universidad, no decía parte, no tenemos ciencias biológicas, no tenemos medicina. quisiéramos tenerla, hubiéramos podido tenerla en algún momento. No se dio la oportunidad y los medios económicos impiden que tengamos una buena facultad de medicina. Podríamos haberla abierto, pero se trata de tener, pues, actividades realmente serias dentro de una universidad. Pero en lo posible, la universidad debe, pues, asumir esa variedad y complejidad del mundo. Y, sin embargo, esa variedad que es signo de nuestra obediencia a la naturaleza plural del universo, tiene, y este es un aspecto bien importante en la universidad y que justifica la pluralidad de los saberes, tiene que estar conciliada con la unidad sustancial del saber. Es que el saber es uno. Puede presentarse de modos muy diversos. El campo del derecho, el campo de la química, el campo de las matemáticas, lo que quieran. Y, en fin, claro, si nos quedamos en el nivel meramente profesionalizante de las universidades, ahí se produce una especie de fragmentación de saberes en donde cada vez se sabe más de cada vez menos. y tenemos anesios ignorantes en todo, pero brillantes de pronto en su rama. Creo que una universidad que arroje ese tipo de exalumnos, por decirlo así, no debería estar muy contenta. Porque no tiene que formar a brillantes especialistas, ojalá o lo haga, sino que además tiene que formar personas y tiene que formar gente que esté abierta a otras dimensiones del mundo, a otras dimensiones de la cultura. Un ignorante en literatura, un hombre sin sensibilidad para la música, un hombre que no conozca la historia, bueno, podrá ser de pronto un excelente profesional, pero a él le faltará algo, a él le faltará algo, creo yo. Bueno, hay que conciliar pues la especialidad y la variedad con la unidad sustancial que es propia de nuestra razón. Finalmente hay una unidad en toda la diversidad de saberes y esa unidad es el sapiente es el cognoscente, es el hombre el que sabe la razón. Es siempre la razón la que está detrás del conocimiento en no importa qué camino, en no importa qué área. Entonces lo lindo de la universidad es que la razón piense sobre ella misma y que de alguna manera se robustezca y así pueda hacer bien las cosas que quiere hacer. Es conveniente conceder pues la importancia debida a la unidad del conocimiento rectamente entendida. La ciencia y las humanidades en el mundo moderno se han dirigido históricamente hacia la especialización y no sería sensato desconocer los beneficios que ello ha traído para el desarrollo de cada ámbito de investigación y reflexión específico. Sin embargo, es necesario reconocer también que por este camino se puede llegar o y se ha llegado a la hiperespecialización que el carecer de un centro integrador rompe lo complejo del mundo en fragmentos separados y reduce a una sola dimensión lo que es multidimensional de modo que la aprehensión de la realidad se torna inconsistente en términos intelectuales e irresponsable en sentidos éticos. Es decir, contemplar o valorar determinados hechos con la pura mentalidad que la profesión me ha otorgado y de la cual yo no quiero escapar me lleva muchas veces a mal entender los fenómenos. Desde el punto de vista puramente matemático yo difícilmente podría explicar el mundo anímico en el mundo la psicología en fin claro me podrán decir y eso también se ha tratado en la semana que he estado aquí se pueden hacer estadísticas sí pues pero las estadísticas tienen que no son sino un instrumento para y tienen que ser bien hechas y para hacer una estadística se tiene que saber exactamente qué es aquello que se quiere medir porque si no para qué medimos nada. Entonces plural y unitaria a un tiempo la actividad del conocimiento debe hallarse sustentada en principios permanentes que hagan justicia a la verdad y sean fieles a los objetos y a los procesos que estudia. Es necesario por ello que esa comunidad mantenga por decirlo así una ética de la sabiduría parecen palabras así enormes y rimbombantes pero ética de la sabiduría en el sentido de ética de aquel que quiere la sabiduría de aquel que ama la sabiduría no la ética del sabio ya nos enseñaron bastante sobre esto los sofistas y Sócrates la diferencia entre ser sabio o decirse sabio y amar la sabiduría y ser consciente de su propia ignorancia es necesario por tanto que esta comunidad mantenga la ética de la sabiduría es entendida como una postura moral que la motive a rehuir los criterios de oportunidad y mera eficiencia como paradigma se conducta yo creo que esto es fundamental en la universidad no se trata de ser eficientes de ser estar al día con lo último aplicar dentro de la vida universitaria para profesores y estudiantes los últimos adelantos administrativos los softwares mejores concebidos para así conseguir una buena universidad yo les contaré a este respecto una anécdota en mi universidad en la católica hace dos o tres años decidió el rectorado y yo creo que se equivocó el vicerrectorado administrativo implantar un software para agilizar todo se llama el programa Centuria yo no sé si lo conocen allá todos los profesores y los administrativos le llaman penuria porque es una desgracia se tiene que enviar informes cuatro veces el mismo informe cuatro veces a distintas personas el profesor es llamado nominado dentro de este programa que viene de la empresa como proveedor y la burocratización lejos de haber disminuido se ha multiplicado ahora se necesitan cinco, seis, siete autorizaciones para gastos que no llegan a los cuatro dólares o a los cinco dólares cada persona tiene que sacar el visto bueno de su inmediato superior y finalmente me imagino que el rector debe estar a punto de enloquecer pero esas cosas no nos han llevado a hacer mejor universidad nos han complicado la vida entonces yo les digo que la cuestión es no ser así no tener una mirada fragmentaria de la universidad no mirar con un solo ojo las cosas no vivir la universidad y organizarla con un solo ojo porque esto la traiciona ética e intelectualmente plural y unitaria un tiempo la actividad del conocimiento debe ser pues como les decía cumplidora de esta ética de la sabiduría no contentarse como les señalaba con la eficiencia la pura eficiencia ninguna moda ideológica ninguna visión estrecha y determinista ha de condicionar a la universidad ni ha de hacerle perder de vista la misión para la cual fue creada eso es la universidad hacia adentro hacia afuera la universidad es una comunidad también una comunidad particular pero ligada a otra comunidad más general integrada ahí toda universidad vive vinculada a una sociedad mayor y ese vínculo ya lo hemos dicho no es fortuito si existe la comunidad interna que es la universidad es porque el resto de la sociedad ha creado las condiciones para que un conjunto de personas se retire de la esfera de la producción directa y del consumo es decir que se sustraiga la reproducción material de la sociedad para dedicarse a una actividad de rendimiento diferido de rendimiento no directo como es la actividad intelectual digamos que la universidad como comunidad de conocimiento existe por una necesidad de las sociedades estas las sociedades para su propia preservación para su conservación para su salud están necesitadas y obligadas de ofrecer un espacio reservado a la creación intelectual a la inquietud teórica al ejercicio de la crítica al cuestionamiento a la curiosidad consecuencia de todo esto es que ninguna universidad realiza entonces su naturaleza y cumple su etos sino devuelve el favor de ese espacio que le es concedido devolución que se expresa en saberes aprovechables para el mejoramiento material y espiritual de la sociedad a la cual pertenece entonces la universidad la sociedad hace posible a la universidad porque la sociedad necesita de ella pero la universidad que así nace como pues una especie de ofrenda necesaria que la sociedad se hace a ella misma debe por su existencia y a través de su existencia pagar este don y reconocerse inserta en una sociedad y servir a esa sociedad hemos dicho que esta comunidad en el doble sentido mencionado tiene una vocación inequívoca búsqueda transmisión y renovación del saber el conocimiento es pues la materia prima y el fin último hacia el que se dirige la institución universitaria la historia y la filosofía registra una prolongada y muchas veces pugnás meditación sobre lo que debemos entender por conocimiento que es conocimiento dios mío allí se abre toda una disciplina la epistemología que es conocer cuál es el ser del conocer cómo conocer numerosas doctrinas escuelas de pensamiento y pensadores individuales han asumido definiciones diversas del conocimiento existen incluso posturas escépticas que pretenden socavar cualquier intento de representar o entender la realidad a través de una concepción totalizadora pero en fin ustedes saben que lo más fácil de desbaratar dentro de este tipo de discusiones es ese escepticismo arrogante que niega la verdad para afirmarse él como verdad exceptuando estas posiciones extremas podemos afirmar que en la diversidad hay un cierto consenso en que el conocimiento es un modo particular en que el hombre por medio de un logos sapiente aprende el mundo que lo rodea se apropia de él y lo dota de sentido nos acercamos a la fenomenología parece es decir es la manera como el hombre está en el mundo se reconoce en el mundo y a través de ese logos la definición de ratio de razón quedaría un poquito estrecha de pensar de pensamiento de apertura de comprensión si quieren ya de conciencia se apropia de ese mundo no para ser dueño del mundo sino para 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 estar en el mundo y dotarlo de sentido en el caso de la universidad ese conocimiento adquirido debe cumplir con un difícil equilibrio y eso ya lo habíamos dicho ese equilibrio consiste en ser al mismo tiempo universal y por otro lado situado en efecto no se puede hablar de conocimiento cuando nuestra comprensión del mundo renuncia a la universalidad y a la objetividad el conocimiento tanto en las ciencias exactas como en las humanas y sociales no puede quedarse solo en la aprehensión de lo concreto de lo individual de lo particular si quiere alcanzar el rango de conocimiento procura ascender a la categoría de enunciado sobre la universalidad del fenómeno que estudia pero al mismo tiempo un conocimiento que no realice el camino de regreso y que va de lo universal a lo particular de lo general a lo particular si quiere corre el riesgo de quedarse congelado en la categoría de información y de dato desprovisto de sentido real el conocimiento no es en rigor una cosa sino la concreción de una facultad y la respuesta a una necesidad y solo cabe hablar de conocimiento propiamente humano y por tanto solo es dable concebir el conocimiento si ese saber se encarna y sirve a las situaciones particulares de las personas a las circunstancias históricas de las sociedades si ese saber se pone en relación con un horizonte mayor que envuelve y trasciende las particularidades de un saber concreto el conocimiento así entendido entraña pues una dimensión moral a mi juicio el saber le permite al hombre dominar su entorno disponer de un un extenso campo de acción preñado de infinitas posibilidades que demandan de él continuas decisiones esas decisiones asumidas en el ejercicio de su libertad no solo deben responder a un mero beneficio individual sino por todo esto que hemos dicho de la sociedad y la comunidad deben también obedecer a un fin más amplio ese saber entraña o exige un saber vivir con los otros para así construir un mundo mejor para todos toda tarea vinculada pues al conocimiento exige la mediación de una responsabilidad ética como se ve se trata de procurar un equilibrio muy exigente y la institución universitaria no siempre ha vivido obediente a ese equilibrio y cuando lo ha perdido sin duda ha debilitado su naturaleza su etos en su etapa inicial en el medio ego cuando nace históricamente cronológicamente primaba dentro de su seno la concepción universalista y estoy hablando en trazos bien gruesos pero en fin y en el medio ego y en la modernidad se iba hay esta especie pues de grito de libertad ¿no? de la razón representante de Descartes pero ya es antecedido por la ciencia moderna por Galileo por el proyecto matemático entonces la modernidad es esta especie de liberación de la verdad esta que trasciende a un lo que diría es un auto encadenamiento de la razón a ella misma la modernidad entonces aparece más bien como anclada en la razón una razón que se va convirtiendo y nosotros lo podemos apreciar en una razón y en una racionalidad instrumental el saber cada vez más se va particularizando y se va vinculando más con la praxis lo pragmático va ganando terreno frente a la teoría en nuestros tiempos reaparece este peligro expresado en la urgencia de las solicitaciones económicas derivadas del imperio del mercado que en ocasiones parece haberse convertido en el único horizonte de valoración de nuestra existencia social si la universidad debe ser estar vinculada con la sociedad debe colaborar etcétera etcétera pero todo eso visto a través de una lente que tiñe todo de un cierto color es el color de lo económico no y hablamos casi hoy del homo economicus la noción de la universidad de empresa por ejemplo constituye una distorsión una expresión de ese desequilibrio pues ella cede a los reclamos de la contingencia economicista que está por lo común urgida de respuestas prácticas e inmediatas y además eficientes rentables para una universidad de ese tipo el conocimiento ya no es conocimiento ha sido reemplazado por un saber capitalizable por un método operatorio por un cientismo redituable casi se podría aseverar que en algunos momentos el conocimiento ha perdido su valor intrínseco y que en clara orientación pragmática se afinca en el dominio de lo utilitario con un marcado sentido fungible que es alentado por su crecimiento incesante e inusitado generado por la revolución tecnológica que vivimos creo que sobre eso tiene unas líneas muy lúcidas aunque no ha vivido la era de la tecnología de la cibernética pero ya se daba cuenta de 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 el signo de nuestros tiempos Heidegger está escrito la esencia de la técnica plantea pues como la metafísica que finaliza lo hace en la figura de Hegel y de Nietzsche y especialmente como Nietzsche es el pensador el último término de la técnica ¿no? en tanto que la técnica que no es para Heidegger no es nada de técnico sino es la gran niveladora es la que organiza la maquina maquinización universal y es aquella en donde el hombre el hombre mismo es esclavo de la técnica en tanto fungible bien fungible ¿no? lo cual dice Heidegger debe llegarnos a un sobrepasamiento de la metafísica a una a una nueva forma de pensar incluso a renegar de la filosofía cual filosofía para hablar de la meditación cosas que probablemente estaban pensadas por Husser yo converso con mi mujer siempre eso y me dice que todo lo que ha dicho Heidegger ya lo dijo Husser antes tú sabes eso bueno la globalización al potenciar las fuerzas del mercado ha propiciado que alcance magnitudes insospechadas estas fuerzas en el intercambio comercial y en clara hipertrofia también en educación superior y entonces la educación superior se ha convertido por desgracia muchas veces en mercancía que está manipulada por estrategias no académicas aparecen así propuestas de nuevas universidades la neo universidad fundadas en una deplorable confusión con la que se establece una igualdad entre enseñanza y empresa comercial entre finalidad formativa y búsqueda de utilidades entre vocación docente y actividad laboral orientada a la percepción de un salario allí la enseñanza superior como decía ayer mi compañero de mesa superior porque es en lo superior y para lo superior en esa concepción la condición de alumno es vista como la de un cliente que acude a un establecimiento para recibir un servicio la formación universitaria corre el peligro de verse reducida a instrucción especializada y a todo ello habría que añadir la subordinación de la investigación científica que de por sí ha de ser desinteresada porque busca la verdad a una sucesión de contratos que no tienen otra finalidad que utilizar los hallazgos de la ciencia para la consolidación de los negocios y esto no es nada raro si ustedes van a las mejores universidades de Estados Unidos van a ver el dinero que han invertido las empresas comerciales instalando laboratorios magníficos pero buscando allí desarrollando investigación de punta pero para fines comerciales el edificio que Hewlett Packard tiene en Stanford es increíble Dios mío bueno ellos comenzaron allí han sido mecenas de la universidad pero es así en MIT también las empresas informáticas etc la investigación en fin los centros económicos empresariales etc han cogido a las universidades para apoyarlas sí pero apoyarlas en beneficio propio y cuando esto no ha podido hacerse ellos han fundado sus universidades y han abierto sus propios centros de investigación pero en fin todo esto no 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 termina de oler bien pues no termina en fin no no bajo esta mandabilidad del etos empresarial que sustituye al etos académico se disuelve pues la noción de comunidad de conocimiento que hemos señalado y la universidad va por los estrechos caminos de la mera administración de cosas las cuales según esa perspectiva ya no sólo comprenden bienes tangibles sino también personas e ideas lo que les decía antes mencionaba Heidegger así los sistemas de evaluación de la producción dictados por los gurúes de la gerencia se convierten en la medida destinada al rasero destinado a calificar con qué grado de acierto se han cumplido las tareas institucionales y aquí de alguna manera pues reitero aquello que ha sido dicho durante la semana acerca de los rankings los censos las en fin la serie de mediciones que se no son estos naturalmente los caminos que ha de seguir la universidad peruana colombiana latinoamericana la universidad para ser una institución verdaderamente beneficiosa para la sociedad de la cual parte ella tiene que ser fiel a su etos no significa eso desde luego que entre nosotros la universidad sea una factoría de conocimientos aplicables y de profesionales exitosos ya ha sido dicho debe formar profesionales y de sus claustros surgen una y otra vez conocimientos humanísticos sociales científicos tecnológicos que se proyectan en la comunidad pero debíamos preguntarnos ahí se acaba la universidad la tarea de la universidad el rigor todo ello es apenas una porción de las tareas más propias de la universidad ¿por qué? porque en la universidad se moldean seres humanos hombres y mujeres libres y autónomos aptos para ejercer su criterio de manera independiente y sin olvidar los compromisos que nos vinculan con nuestros semejantes es en ese sentido escuela de ciudadanía y aquí entiendan la ciudadanía vinculada con ciudad con chívitas y opuesta a la barbarie ¿no? la barbarie y la civilización ser ciudadano pertenecer a las ciudades no ser bárbaro en el sentido en que ustedes ya entienden la universidad es una comunidad de actores comprometidos según la expresión de Aarón y esa condición no solo la actualiza formando ciudadanos sino también criticando los acontecimientos sociales debatiendo sobre lo que le conviene a la nación ejerciendo ante todo una conciencia alerta sobre las cosas que pasan la universidad debe entender su actividad académica como una mirada comprometida desde lo alto es en efecto una mirada es decir ella es teoría contemplación no pasiva sino creadora abarcadora inclinada a unir armónicamente lo que es diverso y esa mirada está necesariamente comprometida esto es una forma la más elevada de la praxis humana como quería Aristóteles quienes conformamos la comunidad universitaria no somos únicamente sujetos que aspiran a la verdad al mismo tiempo somos seres afectivos y morales y ello nos impone el mandato de desplegar nuestra voluntad en un mundo con los otros coexistimos y si extremamos la nota y tomamos los consejos de un filósofo como puede ser Levinas estamos hechos para el otro y nuestra primera afirmación sólo se da cuando yo reconozco al otro y acepto mi responsabilidad por el otro y por último esa mirada comprometida se realiza desde lo alto no por una ridícula pretensión de superioridad sino porque en eso mirar desde las cumbres consiste el saber observando desde las alturas de una montaña recuerden un poco Nietzsche es como el sabio integra lo aparentemente diverso otorga a las cosas su lugar y su justo valor y mirándose en un severo ejercicio de reflexión delimita las provincias de su cuerpo su espíritu y su entorno corresponde a la universidad abogar incesantemente en defensa de la identidad de lo humano identidad significa y hay que decirlo con muchísimo énfasis más que nunca quizá constitución de caracteres originales sobre la base de un reconocimiento mutuo anclado en el diálogo y en la comunicación aceptación de la pluralidad a partir de lo común y compartido sin que el resultado sea una nivelación de las diferencias sino más bien el presupuesto necesario para el desarrollo de calidades singulares que sólo alcanzan sentido en el seno de una radical dignidad común porque todos somos dignos y tenemos una común humanidad es que yo reclamo para mí el derecho de ser quien soy diferente de ustedes y ustedes el derecho de ser quienes son diferentes de mí somos idénticos y por tanto tenemos derecho a la diversidad esta dignidad fuente única de la constitución de cada ser humano como un mundo irrepetible único invalorable está expuesta a un nuevo riesgo la vemos diluirse ya había dicho ante un aplastante proceso económico y político que ahora se le llama globalización se dice que antes se hablaba de globalización pero ahora ese término ha adquirido vigencia y en un sentido determinado y es claro pues que la exploración del mundo social y material que realiza la universidad no procede de una curiosidad ciega autosatisfecha en su solo poder desvelador ella nace de una inquietud de verdadera transformación de la realidad para la vida buena de nuestros compatriotas ¿cuál es esa realidad que deseamos modificar? basta mirar a nuestro alrededor para encontrar un país como Colombia o como Perú que se haya atenazado por urgentes necesidades y desafíos algunos de vieja data aquí la violencia en mi país también la ha habido la pobreza que castiga secularmente a la gran mayoría de nuestros compatriotas o la lastimosa debilidad de nuestra democracia hay también necesidades y desafíos como las demandas de respuesta a este mundo global que señalaba o la exigencia de seguir el paso de la revolución tecnológica todos esos son retos de más reciente origen pero de igual trascendencia para el siglo XXI para los países nuestros vivimos una realidad promisoria pero a la vez dura signada por el atraso material y tecnológico por la recurrente inestabilidad de la economía el deterioro de la calidad de vida de las personas el desconcierto de la clase política cuando no es algo peor que el desconcierto la necesidad de afianzar nuestra democracia y planeando por encima de todo eso una aguda desmoralización que bien puede ser el emblema de los males más apremiantes que nos toca enfrentar en este siglo que empieza hablar de desmoralización significa hablar de desaliento es en muchos casos la sensación que percibimos en el hombre corriente a quien se le ha pedido sacrificios y privaciones en nombre de un futuro mejor para todos y descubre hoy que estamos en el punto de partida por obra de un círculo de corrupción que desnaturaliza todos los proyectos nacionales pero ese desaliento puede no ser solo abatimiento sino también resignación y eso es terrible y en el peor de los casos la cínica conformidad del funcionario de las personas que están por allí que medran a costa del erario público del conductor que ignora toda norma de tránsito el hombre público académico empresario o político que a cambio de ilícitas recompensas y contradiciendo lo que sostuvo el día anterior se viene a poner sus talentos al servicio de quien está allí de turno con poder bajo la coartada de que siempre ha sido así y siempre va a ser así en nuestros países llegados a este extremo está claro que ya no hablamos solo de desmoralización sino de algo peor algo más saciado la elevación de la inmoralidad y la amoralidad la categoría de norma de conducta socialmente tolerada e incluso deseada y esa tendencia que vemos propagarse a diario los medios de comunicación las declaraciones de numerosos hombres públicos incluso en nuestras actividades cotidianas y que es el resultado del aprendizaje perverso de las dictaduras enmascaradas o no que hemos padecido debe ser atajada y debe ser contrarrestada por quienes en mi país como aquí han podido preservar la autonomía de sus conciencias y tienen los recursos institucionales organizativos y sobre todo intelectuales y éticos para hacerse oír y para obrar es en esta línea de defensa de los valores morales así como de propuestas de soluciones viables para alcanzar el desarrollo material de nuestro país o nuestros países no el crecimiento sino el desarrollo en el que ha de ubicarse como una abanderada la institución universitaria la universidad no puede aceptar con resignación como se entroniza lo que la pensadora Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal en efecto la tentación del envilecimiento es una trampa en la que tanto el hombre de la calle como el hombre conspicuo pueden caer por desidia de ánimo y por falta de amor por el contrario la búsqueda del bien es un esfuerzo constante que demanda viva energía y disposición hacia la caridad no estoy hablando en términos católicos estoy hablando en términos puro de caritas y para ello hemos de recordar que no es posible que de actos injustos nazca la justicia como no es posible llegar a la verdad a través del sofismo ni construir la paz socavando los fundamentos del consenso reaccionar ante la degradación de nuestra vida en común exigir y practicar la higiene de nuestros hábitos públicos demandar como ciudadanos el cumplimiento puntilloso de las normas que pautan la convivencia civilizada no es una exigencia elitista ni la asunción de menudas banderías sino simple y llanamente la expansión espontánea de nuestra sensibilidad moral esta preocupación sobre las condiciones de existencia de nuestra comunidad no se agota en una inquietud sobre lo que comúnmente llamamos política hemos heredado lamentablemente una visión algo estrecha de esa inmensa palabra política ella en realidad abarca dimensiones esenciales de nuestro ser humano ni Hume ni Kant por citar solo dos pilares del pensamiento moderno se animaron a meditar sobre la política sin haber reflexionado larga y profundamente en torno a la esencia del hombre como ser intelectivo y agente de moralidad y al proceder de este modo continuaban el mismo camino por el que anduvieron Sócrates Platón Aristóteles desde el lugar que nos brindan estas cumbres de pensamiento deberíamos ser capaces de ver ahora en qué medida la degradación del pacto social lastima nuestra existencia que se define no sólo por la satisfacción de necesidades materiales sino sobre todo el desarrollo de nuestras posibilidades espirituales y la exigencia del respeto de nuestros derechos y de nuestra dignidad para estar a la altura de su verdadera esencia institucional y en virtud del cumplimiento de ese etos que mencionábamos la universidad tiene que ser una institución en la que estudiantes y profesores se reúnan libremente para ejercer la crítica abierta y fundamentada pues sólo de ese modo hombres y mujeres pueden moldearse en su integridad no ahogados por la apetencia de éxitos inmediatos ni doblegados por prejuicios que entorpezcan la búsqueda de su una visión propia original la universidad tiene que ser una institución que entienda que su autonomía es una propiedad intrínseca a su esencia condición para dar cumplimiento a lo que ella aspira y añadiría que esa autonomía implica responsabilidad no es libertad para cualquier cosa debería ser una institución que incentiva más el diálogo que el soliloquio que busca por la fuerza de la razón convencer y no vencer y que partiendo de la pluralidad de temperamentos especialidades y perspectivas va a la casa de la unidad del saber debería ser institución que cree en la unidad de la verdad que es buena y bella y por eso la busca libremente en el diálogo y la crítica honesta debería ser institución que confiando en una razón abierta consciente de sus límites explora libremente la realidad y se encara a sus múltiples planos a sus intrincadas zaristas debería ser una institución dispuesta a enfrentar con inteligencia los desafíos de su tiempo a abrirse al mundo moderno para entender a la humanidad de hoy sin renunciar a su deber ser que no es otro que el afirmarse como casa de formación una institución que se compromete con el país que viene de él y va hacia él que lo representa en sus gentes y en sus aspiraciones una institución que es consciente de que su tarea formadora y su compromiso con el saber solo pueden cumplirse en un ámbito de libertad una institución que profundice el encuentro fecundo entre los ideales de la excelencia académica la objetividad científica y el compromiso social una institución que sea acogedora de las mentes más audaces y de los ánimos más resueltos y solidarios una institución que convoque a todos los saberes e inquietudes intelectuales así como promotora de la coexistencia de la ciencia y la poesía del lenguaje de las categorías formales y el lenguaje simbólico de las artes una institución que sea paradigma de la convivencia pacífica y creativa entre personas diferentes y que predique con el ejemplo la virtud inagotable de la tolerancia y de la búsqueda incansable de la paz una institución que tenga siempre presente que su saber es privilegio pero sobre todo obligación hacia los demás hacia los que sufren hacia los que esperan justicia hacia los que anhelan con pleno derecho una vida mejor una institución que sea finalmente un espacio de encuentro y diálogo entre personas en este caso entre colombianos mi país entre peruanos y un lugar en el que nuestras aspiraciones democráticas pacíficas humanitarias encuentren sentido concreto apoyo impulso y aliento son pues tareas esenciales y de gran envergadura las que se le ofrecen a la universidad para elevarse a la dignidad exigida por esta institución milenaria que expresa las más altas conquistas del espíritu humano pero para servir al hombre revisámonos pues de la terca esperanza de que hay en nuestros países hoy entre las personas que hemos hecho de la vida universitaria vocación y destino la lucidez y la energía suficiente para impulsar ese proceso necesario esforzado de largo aliento que nos habrá de conducir finalmente a que en nuestros países se afirmen universidades que cumplan cabalmente con las calidades exigencias y merecimientos que el nombre de universidad encierra bien esto es lo que yo quería leerles acerca de la universidad como lo entiendo en su relación con la sociedad su compromiso con la sociedad su compromiso con el hombre su dimensión moral la unidad del saber etcétera 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 es mi punto de vista y aquí como decía la diosa en el poema de Parmenides acaba mi discurso digno de fe y dejo la dejo de hablar bien propongo que en la sesión haya dos momentos de aplauso este para agradecer al profesor su intervención y para espantar un poco el calor y el buchorno que la la obra y el salón nos 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 dan entonces un aplauso para el profesor bien mientras 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 se abre el debate mientras van pensando algunas de las preguntas voy a intentar hacer a recoger un poco lo que el profesor ha dicho espero no dejar nada importante por fuera o no decir algo que el profesor no haya dicho bien inició su conferencia con dos cuestiones la naturaleza de la relación entre universidad y sociedad y hacia donde apunta esta naturaleza insistía en que el vínculo no es facultativo sino necesario e indeclinable bien pasa el profesor entonces a hablar de la naturaleza de la universidad y el etos que es la universidad y que hace la universidad y nos dice que el etos es también se encuentra en el periodo de maduración de la universidad es también lo que llegamos a hacer es el cumplimiento de una finalidad y entonces en ese sentido el etos se relaciona con su naturaleza bien la universidad es una comunidad de conocimiento el profesor entonces analiza que significa que sea una comunidad y que es conocimiento una comunidad quiere decir que es una sociedad dentro de la sociedad y es una sociedad hacia adentro compuesta por personas que tienen las mismas finalidades las personas que están dentro de la universidad están en una actividad incesante de comunicación del saber y de innovación apuntan hacia la pluralidad del conocimiento también pero vinculado a la unidad a la unidad del conocimiento que no se puede desconocer para combatir los riesgos de la fragmentación y de la hiperespecialización esta sociedad que es la universidad también es cumplidora de una ética de la sabiduría que renuncia a los criterios de oportunidad y eficiencia como paradigmas de la conducta en este momento el profesor hizo un paréntesis para hablar de una anécdota de un software que adquirió la universidad un software llamado Centuri que después se conoció como Penuria bien hacia afuera tiene un vínculo con una sociedad mayor que le da condiciones para su existencia pero que después devuelve digamos estas condiciones que le brindó produciendo un rendimiento diferido hacia afuera pues la universidad representa una sociedad que tiene una inquietud teórica también una curiosidad pero insiste sobre todo en que después de su elevarse a la teoría debe devolver el favor de ese espacio que la sociedad mayor le ha concedido bien frente al conocimiento apunta que es la materia prima y el fin último hacia la que apunta la universidad que es el conocimiento un modo particular en el que el hombre por medio de un lobo sapiente aprende el mundo que lo rodea es la manera del hombre estar en el mundo la universidad en ese sentido debe mantener siempre un equilibrio en cuanto al conocimiento en términos de que sea un conocimiento universal pero al mismo tiempo situado debe ir en vía de lo situado a lo universal pero también de lo universal a lo situado si no el conocimiento se convierte en pura información o dato desprovisto de sentido real en esa doble vía del conocimiento universal y situado pues esto entraña una dimensión moral que se hace concreto al construir un mundo mejor para nosotros la pérdida de ese equilibrio debilita la naturaleza y el etos de la modernidad el profesor después hace como un recuento medianamente histórico acerca del lugar que ocupa la universidad y los riesgos que tiene sobre todo en la globalización en donde la enseñanza se convierte o se hace equivaler a la empresa la actividad docente al salario el alumno al cliente la formación en la instrucción especializada y cita los ejemplos de como la alianza universidad-empresa pues tiene genera también edificios e investigaciones etcétera el etos empresarial sustituye al etos universitario bien el llamado es a que la universidad sea fiel a su etos la universidad debe tener una mirada comprometida desde lo alto es una mirada en términos de que es una teoría y desde lo alto en términos de que es se hace siempre desde una cumbre la universidad aboga por la identidad del humano y el profesor insiste en hacer énfasis en la identidad en tanto la identidad se construye en lo individual si se quiere en un escenario común quise copiar las palabras textuales sobre la identidad pero eran muchas y en muy poco tiempo no lo logré hacer bien al final el profesor insiste en algunas cuestiones que debe que debe hacer la universidad o algunas los riesgos los desafíos que tiene la universidad la universidad implica responsabilidad debería ser una universidad de diálogo no del soliloquio donde trate intente convencer no vencer donde haya unidad donde la razón consciente de sus límites esté abierta a la exploración donde enfrente desafíos con la inteligencia esté comprometida con el país apunta hacia ideales de excelencia objetividad y compromiso que acoja diversos digamos actores sociales donde también la universidad de coexistir saberes lenguajes formales simbólicos donde conviva la diferencia donde se reconozca que el saber es un privilegio pero también es una obligación finaliza con unas palabras bastante llamativas alentadoras que pueden convertirse en un eslogan incluso que sería algo así como revistámonos de la terca esperanza de que la universidad cumpla el etos propio de ella misma bien después de este recuento entonces supongo que ya hay tiempo para las preguntas damos paso entonces a los a las intervenciones estaba Camilo que desde hace un momento y sigue la profesora Gloria perfecto no se trata solamente de preguntas sino también puntos de vista comentarios sobre la exposición y sobre el tema que estamos discutiendo con el micrófono o directamente es necesario con el micrófono para que nos quede ahí sin respeto pero con este que está allá ¿cierto? este es el que está dando la transmisión para utilizar mejor quisiera primero agradecer la experiencia compartida y tengo grandes dudas sobre el etos principalmente a ver según su experiencia y todo lo que nos puede contar ¿quién construye digamos el etos de la universidad desde su perspectiva? ¿en qué sentido la pregunta? porque por ejemplo acá en Colombia tenemos el Ministerio de Educación Nacional el cual da unas directrices y por ejemplo define qué es la calidad de la educación entonces la define y me entra entonces la inquietud sobre qué comunidad es la que define el etos de la universidad porque si la está definiendo el Ministerio de Educación Nacional que es algo político el gobierno se puede decir que la burocracia ella dice que se está interesada en la calidad de la universidad y la ve de forma introspectiva o sea ella misma se dice que debe satisfacer las necesidades de la sociedad no no reconocer sino ser universidad no reconocerse por rankings eso lo dice el mismo ministerio sin embargo me sabe tengo la inquietud si la comunidad universitaria por ejemplo en Perú es la que se encarga de dar los lineamientos de qué es la calidad de la educación o también es un un cuerpo burocrático como un ministerio el cual toma la representatividad de la universidad ellos no son los que están dentro de la universidad no son los que viven ahí del día a día los problemas tal vez son profesionales egresados universitarios pero ya en un momento se vuelven se alejan tanto que ya no reconocen el problema de la universidad entonces el ministerio de educación dice una cosa pero no sé qué capacidad tiene de ir y palpar entonces la pregunta básicamente el etos de la universidad la construye la comunidad universitaria pero es una figura que por ejemplo acá yo no la veo es no sé si mentirosa o qué pero no la encuentro no encuentro evidencia de eso sí porque la construye el ministerio de educación nacional entonces quisiera saber en qué parte del mundo usted conoce si en perú si por ejemplo los lineamientos de la misión de la universidad lo construye la misma universidad y qué tanta relación hay entre autonomía de eso de construirse su propia misión de tener su propio etos o estar con unos lineamientos del gobierno que es la que le asegura los recursos le asegura los controles o la universidad desde el punto de vista que la estamos planteando o que la venimos a discutir acá debería comportarse autónomamente y ser autorresponsable tener sus propias reglas cada universidad esa es mi inquietud ah bueno ¿por qué? porque es que el etos también lo construye como usted lo está diciendo las empresas si tenemos una relación universidad-empresa el etos lo está construyendo la empresa entonces de esta misma forma el etos lo está construyendo el gobierno no creo que sea el gobierno no creo que sea comunidad universitaria esa es mi inquietud pregunta respuesta bueno yo no puedo darle una respuesta que le digo rotunda sobre estas cosas yo lo que sí desearía que usted caiga en cuenta es lo siguiente que el etos de la universidad no viene de fuera de lo que es la universidad el etos es más bien el cumplimiento del ser de lo que es una universidad entonces lo primero que tiene usted que si quiere aceptar por lo menos frente a a si quiere entender lo que yo yo he querido decir es que siendo la naturaleza así una comunidad de personas que están en relación directa y estrecha con el conocimiento que lo buscan que lo preservan y que lo crean todos toda su conducta todo su que hacer está ya de algún modo pautado por esta finalidad a la cual ella la universidad se dirige y en su marcha no se trata de que elementos extraños a la universidad le cambien su finalidad lo que tiene que hacer la sociedad es reconociendo la naturaleza de la universidad ofrecerle los medios suficientes para que esos fines que son los propios de la universidad puedan ser cumplidos no hay un etos por cada universidad yo no no he pretendido decir eso yo creo que estamos hablando de la universidad en general aquí en colombia como en perú como en eeuu como en al conchinchin se trata de una institución humana de una comunidad de gentes que se dedica al conocimiento de una manera u otra asumiendolo entregándolo creándolo y que debe hacerlo con una si quiere asepsia muy grande evitando que factores que decididamente intervienen en la vida de cualquier institución como son el factor económico las cuestiones relativas al poder etcétera etcétera no vayan a ser elementos que sean todo lo contrario de facilitadoras de su labor sino impedimentos de su labor la universidad de otro lado si bien no construye su etos si debe ser consciente de lo que es ella como universidad la desgracia para mí es que hay muchas universidades que comienzan a trabajar que utilizan el nombre de universidades y no se saben universidades no saben que es la universidad yo sugeriría que en cada universidad que se cree creo que lo conversábamos conmigo exista en todos los miembros de la universidad pero institucionalmente dentro de la universidad una oficina un 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 núcleo que además trabaje irradiando y de modo transversal en todo en todas las especialidades que pueda cultivar la universidad y que esté encargado de pensar la universidad creo que así se llama pues la cátedra de ustedes pensar la universidad se trata de pensar la universidad es decir la universidad tiene que estar viéndose continuamente corrigiéndose continuamente perfeccionándose continuamente y creo que tiene el derecho si es que es una universidad que cumple con su naturaleza y con sus fines de decirle al señor gobierno que no se meta con ella sino que la apoye y que no la obstaculice y tiene el derecho de decirle a los señores empresarios que si la quieren ayudar en función de realizar el bien público o el bien común en buena hora pero no convertirse en una especie de alcahueta de su de su rentabilidad se da cuenta no es que la universidad esté peleada con 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 la empresa por definición no pero no puede estar sometida a la empresa yo vi en mis años de rector allí en la católica en un viaje que hice a Europa como la universidad y no no y no era malo porque se vinculaba con la sociedad ayudaba a la sociedad y ayudaba a sus alumnos se convertía en una especie de incubadora de empresas la universidad de Lovaina es decir la universidad daba las facilidades materiales económicas de terreno etcétera para que sus egresados comenzaran a hacer empresas de distinto tipo y fueran avanzando en la vida profesional y fueran avanzando también en su realización económica y personal y fueran también dando frutos a la universidad pero todo ello con una clara responsabilidad social si no 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 la universidad no no apodiaba se da cuenta o sea que puede haber una relación sana entre empresas y universidad es la relación que yo he visto de pronto me equivoco yo he estado en Jerusalén en Tel Aviv en Israel y yo he visitado la universidad hebrea de Jerusalén la de Tel Aviv el Tecnion y allí cada edificio de la universidad cada biblioteca cada laboratorio ha sido donado y entregado por una empresa por un por un mecenas o por un simplemente por un judío que ha hecho el retorno y que quiere que su patria salga adelante hay una cultura si quiere de del agradecimiento y una una falta de egoísmo que si se hace presente por desgracia yo no sé cómo será acá pero en mi país mi universidad la la católica va a cumplir cien años ha dado hombres de primera línea a la vida empresarial política del país no hay uno de ellos o son muy pocos salvo algunos intelectuales que han donado su biblioteca cuando se mueren porque antes de antes de que la deshagan y la vendan ya y salvo uno en Riva Güero que si dejó su fortuna a la universidad porque no tenía familia que sean gratos con su universidad siguen siendo universitarios dentro de la ley universitaria por lo menos del Perú los egresados forman parte de la comunidad universitaria y tienen voz en el gobierno de la universidad pero no hay no hay no hay no hay eso y se ha creado una asociación de egresados y graduados que pide un aporte mínimo mensual para sostenerse y gente y gente que tiene muchísimo dinero no está en la asociación porque no es me imagino por no pagar no paga no les interesa se da cuenta la pregunta es hasta qué punto la universidad ha fallado preparando a gente que es así y eso merece que nos pongamos a pensar pero volviendo a su pregunta el etos lo hace la universidad no lo construye lo vive la universidad es la vida de la universidad y es una vida dedicada al cultivo del saber los ministerios y el gobierno y las autoridades es debe quedar claro de una vez y por todas para la universidad y para el ciudadano de a pie es la institución que debe estar al servicio de los ciudadanos y tiene la obligación de respetarlos y tiene la obligación de apoyarlos y no puede ser el 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 poder frente al cual uno tiene que que agacharse o empezar a hacer morisquetas para para caer bien bueno yo tenía pues dos preguntas la primera estaba ya creo que el profesor la ha resuelto un poco y era esa relación entre pues la sociedad y la universidad desde la desde la empresa yo pues agregaría ahí que que justamente pues el profesor mismo hacía énfasis en la investigación que es lo propio de la universidad y justamente es la investigación la que permite eso y la segunda pues digamos la pregunta ya que que es una curiosidad a mí me parece interesante que pues el profesor pues hable de un tema tan importante coyunturalmente en América Latina como es universidad y sociedad creo que es fundamental y pues es interesante que el trasfondo pues está ahí pues su su pensamiento de Heidegger y esto me parece interesante como que nos contara por qué llegó el profesor a interesarse como en este tema que me parece clave y que pues resulta bien pertinente digamos para nuestras coyunturas en este momento sí lo de Heidegger va va con con ciertos reparos usted sabe que Heidegger tiene un famoso discurso sobre la autoafirmación de la universidad alemana en donde de alguna manera sus críticos hayan rasgos claros de su afiliación de su afiliación al nazismo y de una cierta concepción nacionalista y privilegiada de la universidad alemana el griego y el alemán son los idiomas de la filosofía pero en fin no se trata de influencia de uno uno va haciéndose su propio pensamiento y usted me dice de dónde nace esta preocupación nace como ya les dije creo en un comienzo de que yo desde los 15 años de edad hasta hoy estoy vinculado a la universidad y me ha tocado jugar distintos papeles dentro de ella he sido alumno he sido lo que llaman aquí monitor ¿no? instructor he sido jefe de prácticas he sido profesor primero contratado después ordinario auxiliar asociado principal a tiempo completo he sido director del programa de estudios generales de la facultad de estudios generales letras jefe del departamento de humanidades director de investigaciones vicerector rector de mi universidad entonces me ha tocado ver la universidad desde muchos ángulos y además he estado en la comisión de la verdad trabajando con universitarios con jóvenes universitarios y con profesores universitarios pero ya no dentro de la universidad sino cumpliendo una tarea que era una tarea cívica una tarea política si quiere usted en el buen sentido de la palabra una tarea social y además ad honore no porque nos pagara entonces es así como yo he ido un poco viendo qué es la realidad universitaria en la cual yo me he formado cuáles son sus puntos débiles cuáles son sus puntos fuertes cuál ha de ser la relación que se debe tener con el estado como así no sólo viendo mi universidad sino para comprender mi universidad era necesario también ver la realidad de otras universidades porque la mía es una universidad privada ver cómo marchan las universidades públicas y he sido espectador de esas luchas fratricidas entre profesores de muy poca calidad por llegar al poder al gobierno de la universidad al rectorado en unas figuras increíbles en donde se elegía al rector y entonces como no alcanzaba sus competidores tenían también una cierta fuerza podían poner al vicerector entonces los cinco años de rectorado eran una continua cerruchada de piso del vicerector al rector he estado en la asamblea de rectores he visto cómo se declaraban en reorganización universidades porque en realidad no cumplían con su tarea he tenido el privilegio de ver cómo son algunas universidades latinoamericanas porque he sido presidente de la UDUAL entonces fruto de todo eso y fruto de mis estudios de filosofía evidentemente usted lo señalaba bien lo de Heidegger Heidegger o la filosofía en general me han acercado a una comprensión de la universidad que va más allá del presupuesto anual va más allá de que le digo el hecho de que se haya un ciclo de cine o cosas de esas para mirar un poco más integrada la universidad y para dolerne además de mi propia universidad y de la universidad peruana por una serie de deficiencias que tiene siendo así que hay gente que es muy valiosa y muy inteligente en el Perú en las universidades de Perú y fuera de las universidades de Perú y que no han llegado a las universidades Salomón y queridos amigos yo quiero preguntar sobre casi una aporía para mí entre comunidad e individuación porque por ejemplo aún los universitarios por ejemplo nos contaba Corsini la profesora Corsini del Brasil fueron a construir indicadores de medición de productividad y en cierto modo practicaron una suerte de autofagia o sea que tampoco tenemos tanta pureza entre nosotros los universitarios bueno y de pronto reflexionaría antes sobre lo que Camilo decía en el sentido de que a mí me parece que no solamente hoy sino siempre la universidad ha tenido amenazada la autonomía a veces se la amenazaron los reyes a veces se la amenazó el Estado hoy parecería que los gobiernos no necesariamente los Estados por ejemplo yo veo mucha más legislación en pro de la autonomía que de su limitación pero los gobiernos tienen presupuesto entonces ahí es digamos una suerte de diferencia que creo que hay que considerar pero no solamente nos agobia la autonomía el gobierno con sus presupuestos sino que también nos agobia la empresa aún cuando tengamos spin-off y todo esto bueno entonces vuelvo al asunto que quiero invitarte a que nos ayudes a entender a mí por ejemplo me llama mucho la atención digamos estos textos de Heidegger por ejemplo el año 39 40 coinón historia del ser o sea estos años me parecen muy interesantes porque hay una suerte de desilusión del concepto de comunidad inclusive en ese texto me parece impactante que a la comunidad al comunitarismo termina llamándolo en esos textos Heidegger los termina llamando bolchevismo o sea me parece que si en un lado el concepto de comunidad en sí mismo corre esa travesía y ese riesgo de volverse si se vuelve comunidad de estado determinada por el estado como decía Heidegger en los textos bolchevismo pero la noción de comunidad que estás planteando viene de otra cosa viene de la unión que produce el hacerse en torno al saber y sobre todo con ese último reclamo que tú haces del saber efectivamente considerado como privilegio pero al mismo tiempo como obligación de servicio entonces es eso como nos ayudas a entender más que en efecto no es esa comunidad como bolchevismo que es quizás comunidad paradójicamente al tiempo por la unidad que produce el saber pero el saber a su vez cada vez que lo elaboramos despliega individuación es un poco esa materia en la que te pediría que nos ayudes a entender un poco más gracias gracias Germán evidentemente yo no tengo la respuesta a problemas tan tan complejos y yo de algún modo estoy tan perplejo como todos ustedes frente a estas aparentes o de pronto reales contradicciones para empezar con lo de Heidegger hay que tener en cuenta que Heidegger deja el nazismo antes de la era antes del 38 39 es decir deja el el rectorado ¿no? y de alguna manera si bien sigue con la filiación nazi no no está no tiene las actitudes que tuvo cuando el rector que los hacía planteaba la unidad del del Fiore la unidad del pueblo alemán con el Fiore esas cosas pero siempre tratándose de Heidegger y para terminar hay que reconocer objetivamente que Heidegger como cualquier otra persona en cualquier otro está envuelto y de alguna manera completamente descentrado por los fenómenos que vive en su época él odiaba odiaba el bolchevismo odiaba todo lo que significara el comunismo lo cual explica de alguna manera también su insistencia en su afiliación al nazismo pero Heidegger también es un admirador de los griegos y el rectorado y algunos algunos biógrafos de Heidegger así lo lo anotan no es que lo dijera de alguna manera suscribía Heidegger la idea de los filósofos reyes de Platón y por eso por eso hablaba de la comunidad del saber como integrante y como él acepta el rectorado porque piensa que desde ahí se puede hacer algo en fin pero esa es una postura personal yendo al tema que dice eso evidentemente la comunidad universitaria no es la comunidad que puede establecerse dentro de una empresa dentro de un partido político ni nada de ello es una comunidad decíamos en donde los nexos que vinculan a los miembros de esa comunidad son si quieren si quieres una una especie de adhesión de cada uno de los miembros a el saber al conocimiento y a su valoración y en esa coincidencia es que se da la comunidad no es una comunidad desde fuera sino es una comunidad que nace de una disposición espiritual hacia el saber eso evidentemente a la vez que implica ponerse en relación implica una afirmación de mi propio espíritu como quien decide formar parte de esa comunidad es a la vez una afirmación de libertad es una afirmación de libertad pero es una afirmación también de fraternidad con el otro y si bien es cierto que también en estas comunidades de saber que son las universidades hay gente que se afirma más que otras de pronto porque investiga de pronto porque tiene renombre es verdad también que si algo tiene el conocimiento y que permite justamente reforzar la unidad es que el conocimiento está hecho para comunicarse para entregarse nadie descubre una verdad para sí y para solito en su casa dar tres 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 vivas por su inteligencia porque descubrió esa verdad ¿no es cierto? la tiene que entregar y en esa entrega hay un doble fenómeno te diría yo la afirmación claro de su identidad como aquel que hace la verdad o aquel que entregó descubrió la verdad pero hay también un fenómeno aunque él puede estar muy soberbio por su descubrimiento de entrega y de desprendimiento de compartir y por tanto de hacer que los otros también puedan gozar más allá de probables envidias todos somos humanos de la verdad encontrada entonces sí puede ser vista como una poría pero puede ser vista también como en el fondo dos fenómenos que son complementarios la la unidad de cada persona que finalmente es aquella que nos brinda identidad y que me hace a mí distinto de ti distinto de la señora y distinto de más pero siguiendo con eso siendo tú distinto de mí yo te yo te reconozco un ser humano digno y te respeto y te tolero y podemos ser amigos y somos amigos si somos universitarios ¿no es cierto? entonces quizá la mejor forma de el mejor clima para afirmar la identidad y la unidad sea en el seno de una comunidad porque si no estás en el seno de una comunidad mal puedes afirmarte tú como una unidad que que requiere un contexto sino la idea misma de unidad creo yo se disuelve pierde sentido ¿no? es como no sé ayer hablaba sobre este loco de Guzmán que decía hay hay que matar a millones de hombres para que triunfe la sociedad pues era un idiota porque ¿qué sociedad puede haber sin hombres? entonces matando a los hombres no puedes tú elegir finalmente nada que sea social porque la sociedad implosiona es es un poco lo mismo te diría yo en la en la en la en la comunidad universitaria cada cual adquiere su más propia su más propio perfil porque si tiene vocación por el conocimiento va lo más lejos que puede y es el más el más es lo más auténtico y y esa autenticidad y esa afirmación de sí creo que no está reñida con la solidaridad y con la comunidad de fines creo creo que que va por allí el asunto el problema es cuando y es y es normal no normal pero es frecuente que suceda así cuando en una universidad se empieza se pierde de vista aquello que nos hermana y que hace de una universidad una universidad y entonces se buscan determinadas maneras de ser otro ser distinto eso por ejemplo lo estoy viendo yo muy claramente en mi universidad el año próximo tenemos elección de rector y está sucediendo algo que no había sucedido nunca antes candidatos con ocho años ocho meses de anticipación amigos que han dejado de serlo y nada es decir ha habido una especie de espejismo allí donde cada cual quiere ser y eso felizmente solo un pequeño grupo ha causado gran desconcierto y desagrado en la mayoría de gente de mi universidad lo cual me dice que en fin no todo está perdido en mi universidad no sé no sé si he entendido bien tu pregunta y si le estoy respondiendo bien pero yo creo que no hay una universidad de individuos sumados la universidad es una voluntad común de saber en donde hay esta especie de fraternidad de solidaridad no simplemente porque me caes bien sino porque estamos embarcados en lo mismo porque buscamos lo mismo cada cual por su camino pero buscamos lo mismo y ese es el cumplimiento del etos pues no porque lo diga el señor presidente volviendo al planteamiento del etos universitario no sé si sería posible en el marco de su exposición matizar la diferencia entre la universidad pública y la universidad privada porque por lo menos hay un discurso común instalado donde se establecen algunas diferencias y pensaría uno especialmente para la privada en la medida en que si tenemos como referente la idea de etos universitario como puede pensarse una universidad privada al servicio de un proyecto de país de nación al servicio del mejoramiento de las condiciones de dignidad de vida de unos pobladores cuando de entrada no son ellos los que pueden entrar a esa universidad dado los costos por ejemplo o cuando para garantizar el ingreso de algunos estudiantes de pronto tenga que vender servicios para garantizar unos ingresos adicionales y poder o sea el problema de lo económico que es clave en la universidad privada en la medida en que tiene que ser autofinanciada o sea como entra ahí a jugar lo de el etos en esa línea con respecto a la universidad pública como también manejar esa idea de etos o gracias a su experiencia podernos dar unas pistas si se quiere metodológicas para entender que en esa relación universidad sociedad muchos de los problemas que la universidad tiene también se los crea ella misma es decir con mucha frecuencia los rectores las directivas son profesores mismos o que hicieron carrera docente y cuando están en esos cargos burocráticos muchas veces legislan decretan y operan contra los mismos docentes o contra el mismo bienestar de la universidad en la medida en que esa idea de comunidad a veces no se da sino que son grupos de intereses que a veces tratan de imponer lógicas políticas bienestar para algunos de ellos y al interior incluso de los mismos estudiantes uno nota de pronto que o bien la mayoría son apáticos porque los mecanismos de participación son ineficaces y no deciden mayor cosa y los pocos que participan quieren imponer sus lógicas o quieren trasvasar el conflicto que vive el país al interior de la universidad para que se vuelva aquí un foco de resistencia y una vanguardia de transformación que no tiene quizá que ver con esa idea del etos universitario sí es muy interesante todo lo que usted plantea y yo le voy a decir mis puntos de vista sobre el tema yo creo que las universidades y su tarea y su existencia deben ser consideradas en la vida de una sociedad y en la vida de una nación como un bien público es decir no como algo que esté reservado para determinadas personas en razón de clase social o de dinero lo único que en todo caso podría discriminar el acceso a la universidad en principio en cualquier sociedad es la capacidad para estar en la universidad es decir si quiere ser la meritocracia